Los Pumas se pasaron nueve jornadas sin triunfo. Vencieron al Querétaro. Normal. Con esta universidad, tiene una clara realidad. Tratar de meterse a repechaje. Chivas. El Guadalajara ligó otro partido sin derrota. Ganó en Tijuana. Y Ricardo Cadena es claro y es honesto y tiene los pies en la tierra. Es prácticamente imposible quedar en los cuatro primeros. Pero sí quedar del cinco al ocho para jugar repechaje y soñar con unos cuartos de final. Y los Tigres de Miguel Herrera. Criticadísimos en las últimas semanas. Ayer dieron un golpe de autoridad ante el Toluca. Y dejaron en claro que van a pelear por el título del fútbol mexicano. En Tigres, con Guiñac encendido, recuperado Florantoban, más todo lo que tiene Miguel Herrera, son un equipo muy peligroso. Así que, mientras los Pumas, con el benévolo sistema de competencia en México, sueña con arañar un repechaje, que el Guadalajara piensa en instalarse en una zona decente de la tabla. Y los Tigres, los Tigres van por todo. Sabe Miguel Herrera, que todo mundo tiene las miradas puestas en él. Que lo llevaron a Tigres para jugar mejor y para hacer un equipo más espectacular. Pero sobre todo, para ganar títulos. Para eso está hecho Tigres. Y más, si el vecino también tiene muchas posibilidades de campeonar. Tres realidades diferentes. La de Pumas, la de Chivas y la de Tigres. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Les mando un fuerte abrazo. Y estamos en contacto el día de mañana. ¡Gracias!